El cuadro de infracciones hay muchísimas, podrías decirte hay más de 100, pero la más común es por ejemplo la de Miccionar que te acabo de mencionar, de 190 pasa a 1950, a todos los periodistas le voy a alcanzar una copia, el arrojo de basura estamos hablando de 2000 y pico soles. Por ese primer trimestre, ¿cuánto se ha recaudado producto de estas multas? No, todavía, todavía no se aplica porque todavía lo tiene que aprobar. No, pero con las multas anteriores, con el cuadro anterior, ¿cuántos se ha recaudado? Se ha recaudado más o menos, no te puedo decir más o menos el monto, pero hay algo de 150 infracciones por el desmonte, arrojo de basura, y lo demás, francamente la gente por Miccionar, no lo toman en cuenta, ¿no? Filiación hay, pero quiero que entiendan, la gente, la mayoría van al SEGAT y nuevamente con simplemente arrepentirse, quedan sin uso. Entonces lo que hemos tratado en esas nuevas multas, que sean directas, ¿para qué? Para que al ciudadano le cueste, ¿no? ¿Cuántos ficalizadores hay? En este momento tenemos 8. ¿Ocho ficalizadores? ¿Para una población de cuántos usuarios? Es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. ¿Para qué? No nos podemos tampoco tomar eso con un dedo.